No es que no se le haya dado la importancia, sabemos que ahora si estemos en todas las legislaciones pues prácticamente tenemos que estar igual, la igualdad de género, paritario como principio constitucional al tema, no significa que no esté considerada, nosotros sabemos que las mujeres son más capaces, nosotros así fue la propuesta, nosotros en el Poder Ejecutivo no tenemos injerencia en el tema de soluciones, todas pueden ser impugnables, claro que sí, en temas de por no cumplir a lo mejor un principio, pero claro que no es por demeritarle la capacidad de las mujeres, sabemos que son más capaces aún que nosotros los hombres.